saludos mis amigos aquí nuevamente su amigo david valentín con otro episodio de al estadio quiero pedirle disculpas no he estado posteando vídeos de los juegos porque lamentablemente contraje el code que les puedo decir tuve un viaje de negocios con mi compañía un viaje que consideraba innecesario y parece que de camino a la ciudad de charlotte o de regreso de la ciudad de charlotte pues contraje el code yo me vacune había tenido la oportunidad de evadir ser contagiado con una enfermedad malísima déjenme decirles me dio fiebre al principio pero lo más malo fue pues esa contracción de pecho si me ven tosiendo en este vídeo mis disculpas me estoy recuperando como estaba hablando pero como les había dicho yo esperaba haber ido a los juegos esperaba haber ido al juego de houston donde tenía unos amigos que venían de inglaterra que iban a ver el juego conmigo lamentablemente pues no puedo estar con ellos algo que habíamos planeado por meses este miércoles ante nashville en el open cup pues voy a tener la oportunidad de al menos ver a uno de ellos antes que se regrese a europa así que pues nada también afectó otros planes que teníamos como familia y bueno nada ahí queda la cosa o sea cuídense sean responsables vacúnense tomen todas las precauciones es lo único que les voy a decir bueno mis amigos volviendo al fútbol en orlando city acaba de jugar su nuevo número 17 o sea la mitad de la temporada ya ha sido jugada hoy nos encontramos con en la posición en la quinta posición del este con un récord de 7 victorias 6 derrotas 4 empates esa posición puede que caiga a la número 6 si el new in the revolution gana su juego esta noche estoy grabando este domingo el mes de julio va a traer más que demasiado vamos a estar jugando el 4 de julio ante dice united en casa ese sábado siguiente vamos a tener a miami en otro clásico floridiano y luego de ahí vamos a estar viajando a colorado pero viajando a colorado uno de los sitios más difíciles de jugar en la mls o sea es una de las ciudades más altas en los eeuu estamos hablando acerca de una milla sobre el nivel del mar del mar pero luego de ahí vamos a estar jugando en atlanta en otro clásico y luego vamos a recibir a filadelfia y regresando a la capital federal al dc united para cerrar el mes de silencio está teniendo una mala temporada yo creo que lamentablemente para ellos van a terminar al fondo de la tabla y para nosotros pues es una oportunidad de jugar ante un equipo que está bastante debilitado hay que ganar en casa lamentablemente nuestro último juego en la liga ante el cincinnati lo perdimos de hecho pero ambos juegos contra un equipo que en mi opinión no va a ser playoffs y es un equipo que es mediocre ellos están haciendo de tripas corazones porque nos derrotaron dos veces y nada así es el fútbol o sea ellos están haciendo fiesta porque imagínense terminar último en la liga por cuatro años corrido haber tomado cuatro años para poder decir que han derrotado a orlando city pues un logro increíble para un equipo mediocre y de baja calidad nos cogieron nos cogieron en baja este pasado viernes en mi opinión no importa quién hubiésemos jugado contra contra que no hubiésemos jugado porque hubiese sido bueno el mismo resultado teníamos bajas lesiones suspensiones además de todo eso teníamos pues nada la prioridad que es este miércoles ante nashville es ese este juego si lo ganamos significa que entonces estaríamos recibiendo al red bulls en casa y tendríamos la final también en casa o sea que en el torneo de open cup vamos a poder decir que todos los jugamos en casa que es una ventaja que usted pues usted ahora a todos le prende a todos los santos para que esto pase lamentablemente para el orano city estos dos equipos red bulls y nashville le han tenido el número o sea le han pintado la cara bastantes veces han sido de esos equipos problemáticos los cuales no podemos descifrar cómo poder ganarles la última vez que nos vimos las caras con nashville nos eliminaron de los playas así que esta es la oportunidad de vengarnos cuál es la clave del éxito este miércoles lo voy a decir la clave del éxito es una sencilla hay que llevarnos a la distancia y hay que anotar primero primero tenemos que tener nuestro 11 predilecto en mi opinión que pedro galés se tiene que estar entre los tres palos más nada o sea no hay mañana y el profe pareja puede que esté jugando esta última mitad de la temporada por su trabajo y les voy a explicar acerca de su un minuto o sea esta es la oportunidad de ganar tres juegos para recibir un campeonato 300 mil dólares y una posición de la conca-caf champion así que tenemos que ir con otros celos predilecto segundo hay que anotar primero hay que forzar a nashville a que yo sean los que tengan que sentir la presión estamos en casa y si nos forzamos a ellos a perseguir el juego pues puede que salgamos por la puerta ancha además que ellos tienen jugadores súper peligrosos y que les gustaba anotar si nos llevamos a la distancia nuestro equipo que nunca ha perdido una tanda de penaltis desde el año 2011 jamás en su historia ha perdido una tanda de penaltis pues va a ser el favorito ya que nashville ya los hemos visto tomar penaltis el año pasado y son horrendos así que ahí está la clave del éxito voy a estar presente les voy a ofrecer obviamente el vídeo correspondiente esperamos que sea una victoria si no bueno si no nuevamente la esta es la mejor oportunidad para rolando city de coronarse campeón en algo este año así que hay que tomar esa oportunidad porque los grandes de esta liga ni siquiera ya están en contención así que vamos a ver qué va a pasar además de eso si perdemos pues entonces ya es tiempo de concentrarnos en la liga si usted me pregunta es nuestra posición una posición mediocre en la liga sabemos que pues obviamente hemos prioridad pues hemos prioridad 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 hemos propuesto prioridad ah al 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 a la como se dice al 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 open cap ah porque ha sido pues el pájaro hermano como dije 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 digamos bueno y ¿Y qué pasa? Que si saldríamos de ese torneo, entonces en ese momento tendríamos la oportunidad de tener que poner todas nuestras energías en hacer los playoffs. Ahora, con Oscar Pareja, ¿esto es lo que significa? La familia Wolf ha puesto un montón de dinero en el club y sabemos que han habido cosas fuera del poder de todo el mundo. La situación de Gastón González fue horrible y lamentable, pero mire, ¿quién se hubiese imaginado que eso iba a pasar? Bueno, la familia Wolf ha puesto un montón de dinero en traer los mejores jugadores posibles y, en mi opinión, somos un equipo que tiene problemas anotando y también somos un equipo que con el talento que tiene debería estar en una mejor posición. Nuevamente, obviamente, las suspensiones y las lesiones son cosas que no se planean. Yo creo que, a pesar de todo, hemos podido mantenerlos en una posición de playoffs, a pesar de que nuestros récords este año no están buenos como el año pasado. Pero, cuando tú tienes unos dueños que son billonarios, que le han metido dinero, esperan resultados. Si no ganamos el Open Cup, terminamos en los playoffs, vamos a decir, no llegamos a los playoffs. No llegamos a los playoffs, Oscar Pareja no va a ser el director técnico de este club en el año 2023. De eso, de lo porcentado. Si llegamos a los playoffs y nos eliminan en la primera ronda, Oscar Pareja no va a ser el director técnico de este club en el año 2023. Esas son las realidades. O sea, el fútbol es una industria de resultados. Y yo, como fanático, déjame decirles, yo soy de clavo pasado, como decimos en Puerto Rico. Yo soy león hasta la muerte. Yo ya renové mis boletos para el año 2023. Yo soy abonado del club. Yo le dedico tiempo al club como podcastero, como bloguero. Así que yo siempre le meto muchas ganas al club. Lo sigo a donde sea, voy a todos los juegos en casa posibles. Pero la realidad del caso es que después de ocho temporadas en la liga, yo creo que ya es tiempo de tener algo que celebrar. Han habido otros clubes con menos años en la liga. En mi opinión, han tenido un carrusel de directores técnicos. Estamos hablando de clubes que han tenido, en mi opinión, plantillas con menor talento. Y esos clubes, pues, se han levantado con trofeos. Y nosotros, lamentablemente, no hemos podido tener la oportunidad. Cosas lamentables. Nadie estuvo aquí, pero estuvo durante la era del COVID. Y lamentablemente, no pudo participar en dos años, en los dos de los años que estuvo aquí. No pudo participar del Open Cup, en mi opinión. Oportunidad para nosotros habernos levantado con un trofeo, con un jugador de su talla, de su talento. Y esas cosas pasan. Estamos viendo ahora mismo muchos clubes trayendo a estrellas, a mejores jugadores. Las cosas en la MS se están poniendo difíciles. Y yo creo que el llegar a los playoffs para esta fanática, para la fanática de Orlando City, pues, ya no es suficiente. O sea, no es llegar. Es llegar y hacer ruido. Es llegar y levantar trofeos. Hay otras fanaticadas que están acostumbradas al éxito. Y nosotros no deberíamos ser diferentes. En cuestión al mes de junio, como les dije, DC United es un equipo en baja. Así que deberíamos derrotarlos en casa y definitivamente arrebatarles el triunfo en su casa. El clásico contra Miami. Miami es un equipo que está ya arreglando sus problemas. Phil Neville, el director técnico de ese club, ya se las está ingiriendo de cómo sacar victoria, de cómo venir de atrás. Su último juego ante Minnesota United lo probó. O sea, quedaban ya, creo que eran cinco minutos en el reloj. Estaban cayendo de 1 a 0 y vinieron de atrás para adelante a ganarlo 2 a 1. Por eso, Campana es un jugador que es buenísimo. Un jugador que lo va a dar todo. Y créanme que después que nosotros lo sacamos de contención en el Open Cup, ellos van a venir el próximo fin de semana a tratar de rompernos las narices. Porque hay juegos que son por tres puntos, hay juegos que son por trofeos, por trofeos. Estos juegos son por honor y este juego tienes que ganarlo. Y Miami nunca le ha podido ganar a Orlando City en casa. Así que, les puedo decir que ese juego va a ser una batalla campal. Y yo creo que ya Miami y Orlando se perfilan para ser un clasicón en la MLS en años por venir. El juego ante Colorado, jugar en Colorado ha sido un juego bastante difícil para Orlando City y para todos los equipos. Jugar en esa altitud afecta a todo el mundo. Pero es un equipo de la Conferencia Oeste. Perder allí, en realidad, no me quita el sueño. Porque en realidad no nos afecta tanto en nuestra carrera hacia los pleos. Pero obviamente una victoria sería fantástico. Atlanta, la única vez que hemos podido ganar en Atlanta fue sin fanaticada. Así que, ganar con fanaticada psicológicamente sería tremendo para Orlando City. Ahora mismo Atlanta es un equipo que no está haciendo play-offs. Están peligrando de no hacer play-offs. En mi opinión, el año pasado llegaron a los play-offs gracias al antiguo León. A Rod Valentino, quien básicamente mantuvo al equipo a flote. Hasta la contratación de Pineda, que en mi opinión no es un buen director técnico. Y puede que se vea siendo despedido si Atlanta no entra a los play-offs este año. Eso es de lo por sentado. Así que, como dije, algunos juegos son por orgullo. Y este es uno de ellos. Hay que definitivamente derrotar a Atlanta en su casa. Para entonces empezar a avoltar nuestro orgullo, nuestras energías allá al llegar a los play-offs. Luego de ahí, pues tenemos a un Philadelphia Union. Que ha sido uno de los mejores equipos en el este en los últimos cinco años. Un equipo que definitivamente va a querer vengar la humillación de haber sido eliminado en el Open Cup. En mi opinión, se sobre confiaron cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Ya era muy tarde y a pesar de que tuvieron una oportunidad milagrosa al final, lamentablemente no pudieron concretar. Y en mi opinión, una vez terminado el mes de julio, pues ya vamos a ver una imagen clara de quién va a hacer los play-offs y de quién no. El mes de agosto y el mes de septiembre son meses en los que se va a afinar esa perspectiva. Porque en mi opinión, los equipos que van a estar 4, 5, 6, 7, 8, 9, son los equipos que van a estar peleando por quién va a finalmente terminar en posición de play-off. Los equipos 1, 2 y 3 han sido bastante buenos en toda la temporada. Se van a mantener ahí. Todos los equipos 10, 11, 12, 13, 14. Esos equipos, lamentablemente para ellos, se van a mantener en el fondo de la tabla. No van a ser equipos que van a poder llegar al tope. Y esa es la realidad. Así que para Orlando City, Orlando City tiene que mantenerse en la pelea. Tiene que salir en triunfador. Me gustaría ver a Orlando City en una posición 3-4 al final del mes de julio, que es posible. Entonces, apoyar a un empuje para estar en una de las posiciones altas en la tabla en el mes de agosto no es imposible. Y ya para septiembre, pues, solidificarnos en esa posición. Octubre solamente hay dos juegos. Y ya, en mi opinión, esos dos juegos no van a ser tan importantes. Uno de ellos va a ser ante un Columbus Crew que está bastante malísimo en estos momentos. Increíble pensar que este equipo se coronó campeón en el año 2020, tan reciente como eso. Y un New York City. Un New York City que, en realidad, no sabemos qué tipo de New York City nos vamos a estar enfrentando. Lo bueno de este año contra el New York City es que nos vamos a estar enfrentando ante ellos en un juego en casa. Pero no va a ser en el Yankee Stadium, va a ser en el Red Bull Arena. Yo odio ir a Yankee Stadium por muchas de las razones. Si usted sigue mi canal, sabe que tengo ese video acerca de si el Yankee Stadium le da ventaja al New York City. Y ahí, pues, les dejo saber mis opiniones acerca de ello. Con eso he dicho, mis amigos, gracias por haber visto el video. Yo espero que haya sido informativo. Muchos temas, sé que es largo, muchos temas de qué hablar. Así que, sin más nada que decirles, que Dios me los bendiga. Y como siempre, vamos Orlando. Ahora vamos a empezar. Ahora vamos a empezar. ¡Gracias por ver el video!